Personitas, hola! Oigan, no sé ni siquiera cómo decirles esto, pero hoy es el día. Estoy a punto de hacer posiblemente lo más aterrador que haya hecho en toda mi vida. Y es que se me ocurrió una locura de esas que ustedes saben que solo a mí se me pueden ocurrir, y es que voy a pasar toda la noche afuera de mi casa. Pero no solamente eso, sino que voy a pasar toda la noche con todos mis muñecos aterradores. Yo sé, para este momento has de decir, Dipsy ya se volvió loca, y es que voy a sacar a todos mis muñecos de terror, todos los muñecos que hemos abierto aquí en el canal, y ustedes saben que son muchísimos. Y sí, algunos obviamente los he destrozado por completo, pero déjenme decirles que ya están todos reconstruidos, o sea, se pudieron salvar. Parecía que era cosa difícil, pero están salvados, están completamente restaurados. Y pues la cosa aquí se va a poner turbia, porque la idea es que voy a acampar allá afuera con ellos, adentro de una casita de campaña, y me voy a meter con esos muñecos y voy a hacer cosas aterradoras, y obviamente voy a dormir con ellos. Siento que esto se va a poner turbio, turbio. Y bueno, la cosa aquí es de que ustedes me van a acompañar ahorita a conseguir las cosas para hacer mi campamento, porque no tengo nada, no tengo casita, no tengo nada, pase de fogata, no tengo nada. Entonces ustedes ahorita me van a acompañar a la tienda. Estoy emocionada porque yo no hago mucho esto. Así que no les cuento más, acompáñenme a comprar las cosas para el campamento más aterrador que van a ver en sus vidas. Personitas, ya voy llegando a la tienda. Hacía bastante tiempo que no venía a esta tienda en específico. La verdad es de que no suelo salir mucho a este tipo de lugares. Y creo que se nota porque creo que este es el primer video en el que los traigo a la tienda conmigo. Eso me emociona mucho. De hecho aquí en mi teléfono hice una lista con las cosas que necesito para acampar. Así que pues ahorita lo que voy a hacer es que me voy a bajar del carro y me voy a meter rápido a la tienda. Vean, está lloviendo muy fuerte, así que voy a pasarme rapidísimo. Así que me voy a bajar. Uy, tenemos que irnos rápido. Pues ya estoy adentro de la tienda. Ahorita lo primero que voy a ir a buscar es lo más necesario para acampar, que es la casita de campaña, porque en mi casa no tengo. Ahorita tengo que buscar bien la zona porque no sé muy bien por dónde vayan a estar, pero ahorita les sigo mostrando. Personitas, creo que ya encontré la zona de casas de campaña y es aquí. Vean. Uy, hay demasiadas. Aunque creo que estos son sleeping bag, pero creo que también necesito uno. Ok, al parecer estaban de la otra parte de atrás y son estas. Ahora solo tengo que escoger una que sea la mejor, la adecuada, pero todas están muy aburridas hasta ahora. Estoy intentando buscar una que sea rosa, pero creo que no voy a encontrar ninguna casita rosa porque todas son como de colores naranjas, verdes, azules. Creo que soy muy nueva en esto porque no sabía que las casitas de campaña dependían de cuántas personas iban adentro, pero creo que los muñecos no cuentan como personas. Y ya encontré la indicada. Se las voy a mostrar. Es esta que se ve aquí arriba. Como les dije, esta es la indicada, así que la voy a agarrar. Uy, espérame, está muy pesada. Creo que la amarraron ahí. Espérenme. Ok, creo que no voy a poder agarrar esa casita de campaña porque creo que necesito pedir ayuda para que la quiten. Entonces voy a escoger otra porque no quiero tardar tanto aquí porque ya se va a oscurecer personitas. No quiero que se me oscurezca antes de armar esta casita de campaña. Y pues ahorita me ven muy contenta y todo, pero lo que me espera en la noche está súper aterrador. Entonces ahorita tengo que escoger otra casita de campaña y un sleeping bag también porque tampoco tengo. Al final sí conseguí la casita de campaña que quería, la de color verde, y también encontré este sleeping bag. La verdad es que quería que fuera de color rosa o morado, pero no había, solo habían rojos y verdes. Y pues de una vez que combinara. Y ahorita lo que voy a buscar es algo para comer en la noche. Estaba pensando en algo dulce. Voy en búsqueda de bombones. Entonces espero encontrar los bombones que quiero y también palos para bombones porque quiero asarlos así como tipo fogata. Les digo, o sea, yo estoy emocionada, feliz, porque siento que va a ser una pijamada, pero personitas, esto está a punto de ponerse muy turbio. Oigan, creo que por fin ya los encontré. Vean, sí, aquí están. Ahora solo tengo que escoger de cuáles me voy a llevar de todos. Creo que estos son los más grandes, entonces me voy a llevar unos de estos bombones. Ya voy saliendo de la tienda. Al final sí logré conseguir todo lo que necesitaba para acampar y ahora sí vamos de regreso a la casa. Vean, ya estoy aquí en el jardín de mi casa. Lo bueno que todavía es de día. Ahorita tengo que encontrar una zona en donde pueda poner la casita de campaña. De hecho, vean, estaba pensando que tal vez podía ponerlo por acá, en donde está la casa de mi gata, que de hecho le estoy buscando nombre y estoy votando por ponerle hatnap. No sé, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. Pero bueno, vean, aquí está todo el espacio, así que ayúdenme a encontrar una zona para empezar a armar la casita de campaña. Yo estaba pensando en ponerlo en esta zona de aquí porque como ven está más plano y quiero que quede como en un lugar plano. Y vean, están saliendo varias florecitas en el pasto y eso que ven ahí son las calabazas de Halloween. No puedo creer todo lo que están durando. O sea, apenas se están deshaciendo y vean, ya estamos en febrero. Hagan su cuenta, ya pasó octubre, noviembre, diciembre, enero. Van cinco meses y eso todavía existe. Estoy pisando aquí para ver si no está como muchos hoyos porque a veces hay hoyos porque hay topos. Pero no, al parecer sí se ve que está planito. Yo creo que lo voy a poner en esta zona de aquí porque vean, para acá está también así pero creo que aquí sí está como más inestable. A ver, sí vean, se me ve el pie hasta abajo. No, uy, por acá me da miedo, vean, está la puerta de la salida. Vean, por acá igual y no la puedo poner porque pues ahí no hay tanto espacio entonces yo creo que allá sí es el lugar indicado. Por acá, por donde les dije primero. Así que ahorita voy a dejar la cámara por acá grabando. Me traje un tripié y me voy a poner a armar la casita que de hecho les voy a contar algo que me pasó. Ahora sí les cuento. ¿Recuerdan la casita de campaña de color verde bonita que había escogido y que ya había comprado? Pues lo que ustedes no vieron es de que tuve que regresarme por otra casita de campaña porque me equivoqué. Eso no era una casita de campaña. Eso era como una tipo carpa como para tapar el sol. Entonces tuve que regresarme y vean, tarán. Al final sí logré conseguir una casita de campaña. Lo bueno fue que sí me lo cambiaron y vean, también es de color verde porque ya había comprado mi sleeping bag verde y yo les dije que quería que todo combinara. Qué mal, de hecho los que hacen casitas de campaña deberían de hacer colores más bonitos como rosa, morado, no sé, pero conseguí una verde. Y antes de que se me oscurezca quiero ver si alcanzo a armar esto. No les voy a mentir, jamás, nunca en mi vida he armado una casita de campaña. Esta va a ser mi primera vez y pues no sé, espero lograrlo porque créanme, soy malísima para leer instructivos pero personitas, vamos a hacerlo. Ahora sí voy a intentar armarla. Creo que incluso aquí dice las instrucciones, vean. Dice que tengo que extender las varillas entonces voy a buscarlas. Ah, acá está la hoja. Está agarrada la bolsa pero al parecer aquí están las instrucciones. Estarán en español. Ay, personitas, están en español. Más fácil. Dice, extender las varillas previamente unidas. Vean esto. Oh, creo que aquí están las varillas. Oh my God, creo que esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Y ahora con esto, ¿qué? Después de mucho rato creo que por fin le entendí. Voy a tratar de hacerlo. Según esto creo que tengo que pasar estas varas por arriba de la casita. Bueno, así va el progreso. Algo es algo. Bueno, según yo, esto ya va agarrando una buena forma. Está media chueca, pero ahorita voy a hacer que quede súper bien. No lo puedo creer. Acaba de comenzar a llover fuertísimo. Lo bueno que alcancé a terminar de armar la casita de campaña. Vean, así fue como quedó. Y lo que voy a hacer ahorita es que me voy a meter ahí adentro porque si no me voy a mojar toda. Ay, personitas, por lo visto esto se está poniendo cada vez más aterrador. O sea, qué peor me podía pasar que dormir bajo la tormenta con todos mis muñecos embrujados que... Uy, nanis, todavía me falta eso. Ok, ya me está empezando a dar la paranoia. El sol se nos está yendo. Se está haciendo de noche. Y olvidaba que faltaba lo peor. Traer a todos mis muñecos aterradores a dormir conmigo adentro de esa casita. Vean, así fue como quedó la casita de campaña. La verdad es que pensé que iba a estar más pequeña, pero no, está súper grande. Y pues ahorita me voy a meter. Vean, así es como se ve por adentro. Tenemos bastante... Uy, está súper oscuro. Pero vean, tenemos bastante espacio. Me voy a quitar los zapatos para que vean bien. Vean todo el espacio que tengo aquí adentro. Ahí están mis piecitos. Y vean el techo. Ok, tengo que decirles que estoy muy orgullosa de haber podido armar esta casita de campaña yo sola. Y más que al principio, cuando vi todo, dije, no, ya, valí. Nos quedamos sin acampar. Casi, casi pensé que iba a tener que acampar en el pasto, pero qué bueno que no, porque como están escuchando, está lloviendo súper fuerte. Vean, así es como se cierra la casita. Y pues la verdad es que ya estando aquí adentro, me doy cuenta de que esto se va a poner horrible. O sea, literalmente quepo hasta parada aquí adentro. Vean. Uy, personitas, esto se va a poner bien turbio. Ahorita se ve así muy iluminado y todo, porque es de día, todavía no se nos alcanza a ir toda la luz. Pero después todas esas partes que se ven blancas se van a ver negras y les juro que me va a dar algo. Pero ya, ya estoy en esto. Ya armé la casita. Igual ahorita voy a ir rápido por mis muñecos y me los voy a traer todos para acá adentro. Uy, nanis, personitas, acaba de llegar el momento que tanto me daba miedo llegar. Y es que ya se está haciendo de noche, pero eso no es lo peor. Lo más importante y por lo que estoy haciendo este video es por esto. Yo tengo aquí conmigo a todos mis muñecos aterradores. Quiero que vean esto. Todo esto está lleno de muñecos súper turbios, creepies, como les decía. Algunos están reconstruidos, como Povni, Jax, Ángela, Ginger. Y ahorita lo que voy a hacer es que me los voy a llevar adentro de la casita de campaña para meterlos todos y acomodarlos para dormir con ellos. Ahora sí, voy a meter esto dentro de la casita. Uy, vean. Tengo que meterme yo también. Ok, de hecho, personitas, se me había olvidado que tengo que armar mi sleeping bag. Ahorita lo voy a acomodar. De hecho, personitas, vean lo que les decía. Ahí ya se alcanza a ver donde ya casi no hay nada de luz. Y me traje una luz porque si no me voy a quedar completamente oscuras. Pero bueno, ahora sí, quiero que vean todo esto. Uy, qué miedo. Vean a Chucky. Ok, voy a comenzar a acomodarlos. Creo que muy pocos de ustedes podrán haber dicho que conocen a todos estos muñecos de mis videos porque son muchos. Vean, aquí está el baby Chucky. Por acá está Glenn. Este es el último, es Jax. Vean, ¿se acuerdan cómo había quedado de destrozado? No sé cómo, pero logré reconstruirlo por completo. Ay, no. En serio, no sé cómo voy a poder dormir con esto. Vean, aquí está Annabelle. La voy a poner al lado de Pennywise. Por acá está mi favorita, que es Tiffany, que no sé por qué, pero está toda desgreñada. Ok, creo que sí se quedó. Uy, esto ya se está poniendo súper turbio. Chucky es más difícil de pararlo. Lo voy a poner al lado de Tiffany. Quiero que vean esto. Y todavía me faltan todos estos muñecos. ¡Qué demonios! Vean a Hello Kitty. Ay, nani, ya ni siquiera me acordaba de esta muñeca. Vean su boca. Oh, my God. Ya, me está dando miedo. Se los juro, me está dando miedo. Voy a ponerla por aquí. Povni la voy a poner por aquí, en frente de Tiffany. Voy a poner a Ángela por acá. Vean la cara de Glenda. Y por último, Merlina. La voy a poner por acá en la esquina. No están preparados para esto. Una, dos. Vean, ¿a poco no se ve súper turbio esto? Imagínense que voy a pasar toda la noche aquí con estos muñecos. Y la verdad es que muchos de ellos me dan miedo. Como por ejemplo, no sé si recuerdan, pero cuando abrí a Chucky y a Tiffany, pasaron cosas súper turbias. Y si tuviera que escoger uno de estos muñecos para ver cuál es el que más miedo me da, yo creo que elegiría a Ángela. No sé si recuerdan el turbio robot que encontré adentro del cuerpo de Ángela. Siento que es la que más miedo me ha dado de todas hasta ahorita. Igual tú comenta, ¿cuál de todos estos muñecos es el que más miedo te da a ti? Esto ya se está poniendo súper oscuro, vean, se está haciendo completamente de noche. Y aquí atrás de mí están todos los muñecos. Hacer esto me dio bastante hambre y ahorita dejé una fogata preparada afuera. Bueno, todavía me falta prenderla. Pero dejé todo listo para hacer una fogata, porque obviamente que si estamos acampando tenemos que hacer una fogata. Hubiera sido más fácil agarrar algo de mi casa, pero no. Ya estamos acampando, tenemos que hacerlo bien. Vean lo que les decía, ya todo se está oscureciendo. Y por aquí está nuestro asadorcito. Vean, en esto es en lo que voy a hacer la fogata. Aquí ya está todo preparado, la leña y todo. Y ahora solamente me falta prenderlo. Como les dije, voy a encender la fogata. Ya tengo por acá unos bombones. Y como les dije, también tenía estos palitos para asar bombones. Porque acampando siempre tienes que hacer una fogata. Y ahorita lo que voy a tratar de hacer es encender esta fogata. Ok, ya. ¿Ya está prendiendo? Ay, espero que sí se quede encendida. Creo que ya está funcionando. Vean, la fogata se está haciendo cada vez más grande la llama. Eso es buena señal. Creo que no voy a tardar mucho en poder hacer mis bombones. Así que voy a tratar de poner varios bombones en estos palitos. Quiero que vean estas llamas. Creo que es la fogata más grande que he visto. Ay, me está siguiendo todo el humo. Dicen que el humo sigue a las guapas. Ay, les juro que ya me estaba muriendo de hambre. Solo son de color blanco. Qué aburrido. Me gustan más los que son rosas. Vean esto. Menos mal, el palito está largo para poder hacer esto. Vean. Qué rico. Vean cómo se están tostando estos bombones. Uy, ya están agarrando color doradito. Hacía mucho que... ¡Ay! No. Ay, ya se me querían quemar. A ver si no está muy caliente. No me quemo toda la boca. Está muy rico. Me está haciendo mucho frío. Como ya se está haciendo más noche, vean. Ya está todo oscuro. Qué miedo. Esto sería como que demasiado. Sí, qué bonito. Pero recuerden que tengo que dormir con todos los endemoniados que están adentro de mi casita. Ahorita ya comienzo a sentir como el terror porque ya se escuchan como que los grillos. Ahorita se escuchaba una rana. Y no sé, siento que son como los sonidos de la noche oscura. Me metí rápido a mi casa por esto. Una salchicha que quiero también poner a dorar aquí. Uy, qué rico se ve esto. Y me traje mostaza porque me gusta con mostaza. Vamos a ver cuánto tarda en hacerse una salchicha en la fogata. Les quiero contar de hecho algo que creo que no es un buen momento para contar porque estoy afuera de mi casa y literal voy a dormir aquí. Aquí atrás de mi casa, atrás de la cerca donde está la casita de campaña, no hay nada. O sea, hay como una luma así llena de puro bosque. Y justo, ay, no sé, no sé. Siento que lo estoy contando y justo están pasando porque como se lo estoy contando. Bueno, creo que ya está. Sí, ya se ve más dorada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podrá comer ya? Ahí está muy caliente. Le voy a poner poquita mostaza. Uy, vean esto. Qué rico. A ver. Perdónita, yo bailo cuando como, se los juro. No sé, creo que ya llegó el momento de meterme, ya comí lo suficiente, ya me siento llena. Ay, les juro que estoy tratando de hacer todo lo posible por no meterme adentro de esa casa porque como ya está todo oscuro, no sé, ya me están entrando los nervios. Voy a agarrar fuerzas para hacer esto. Ay, nani, ya no sé ni siquiera si prefiero quedarme aquí afuera o si me quiero meter ahí adentro con todos los muñecos. Entonces ya, vámonos para adentro. La fogata la voy a dejar encendida para que esté calientito por si empieza a hacer mucho frío me salgo y que me dé calor. Me acabo de meter de regreso a la casita de campaña. Como están viendo, bueno, no lo están viendo, pero yo se los cuento. Está haciendo mucho frío. Está comenzando a hacer mucho frío. De hecho, ya abrí mi sleeping bag para meterme adentro de ella. Y pues lo bueno que tengo esta cobijita también. Y pues, ay, nani, a ver, voy a tratar de ponérmela porque en serio les juro que estoy casi temblando de frío. Y luego lo peor, lo peor de todo es de que afuera se escucha un búho. O sea, se escucha como que buh, buh, buh. O sea, peor no puede estar esto y todo apunta a que va a llover. O sea, nos va a caer la tormenta. No sé, ya me está entrando la paranoia, pero bueno. Como si no fuera suficiente. Les dejé un post, no sé si vieron en YouTube, en mi comunidad, en esa parte les dejé un post en donde les dije que me dejaran números de teléfono aterradores. Sí, esos números turbios, creepys, a los que si llamas te contesta un demonio o algo feo. Y pues lo que voy a hacer ahorita es llamar esos números. Y sí, yo sé que ahorita tú estarás diciendo, Dipsy, estás loca. Es medianoche. Estás afuera con todos estos monos súper turbios, súper creepys. Y vas a llamar a números aterradores. Sí, voy a llamar a números aterradores porque los campamentos cuentan historias de terror, pero... Ay, sentí que se me movió la casita. Ay, personita, se me está moviendo la casa. Tengo que checar. A lo mejor es mi gato. Pues no, a lo mejor es por el aire. Creo que es por el viento. Les juro, o sea, incluso vean. Estoy sacando vapor por la boca. Bueno, ahora sí me voy a poner seria. Voy a ver qué números me dejaron de teléfono. Ok, en este comentario dice que si llamo a ese número me va a contestar una voz súper aterradora que es muy aterrador, que ya lo han intentado llamar varias veces. Ay, no sé, ya. Esto ya me dio miedo, pero ¿saben qué? Chinga su madre el diablo, ya. Voy a llamar. Que pase lo que tenga que pasar. Ya puse el número, así que voy a llamar. Hola, ¿bueno? ¿Quién es? ¿Con quién hablo? No, yo te pregunto que quién es. Y yo le pregunto con quién hablo. Tú me estás llorando. Ok, soy Rosita. Lo que pasa es que me pasaron tu número. ¿De la escuela? ¿Cuál escuela? Pues tú dijiste que te pasó el número a alguien. Yo nomás he respasado a los de la escuela. A los de la escuela. ¿Y en esa escuela qué pasa? ¿Asustan? ¿O cuál escuela? Oh, no, no. De sexto de primaria. ¿Sexto de primaria? No, no sé. Es que a mí solamente me pasaron el número. Ajá, sí. Soy tu maestro de historia. Ya deja de hacer jueguitos. Oh, no, perdón, perdón. Creo que hubo un malentendido. A mí me pasaron este número, pero yo no voy en la escuela. Ok, vamos a hacer algo. Dime, ¿quién te pasó el número? No, pues eso sí no te voy a decir. Mira, pásame el número. Hay una personita del salón que todo el tiempo pasa mi número para hacer broma. Yo estoy cansado. Pásame su nombre para saber si reportarlo o bajarle calificación. Eh, no, ¿sabe qué? Yo mejor me despido. Buenas noches. Adiós. Oh, my God. ¿Qué acaba de pasar? Les juro que hasta el frío se me quitó. Personita, ¿qué me pasaste este número? Muy mal. Te van a reportar y ya lo viste en video. Obviamente no le iba a decir quién eras porque entre personitas nos apoyamos. Y pues no te iba a echar de cabeza. Aparte de que en tu nombre de usuario ni siquiera dice tu nombre. Aunque lo dijera, no iba a reportarte. Pero ya no pases el número de tu maestro porque al parecer sí. El que me contestó fue un maestro. Bueno, eso hizo que se me quitara un poco el miedo. ¿Qué demonios? ¿Escuchan? Se escuchó como un niño riéndose. ¡Ay, qué miedo! El caso es de que les decía que ya se me estaba quitando el miedo, pero ya me regresó. Al parecer me contestó un maestro. Y pues... No sé. O sea, no fue aterrador. Más bien que hicieron como que hacerle la broma. Pobre maestro. Ya es súper tarde. Ya lo desperté. Voy a marcar al siguiente número. Voy a buscar otro número que diga que es aterrador. A ver, este dice que jamás llame a ese número. ¿Por qué no debo de llamar jamás? ¿Qué pasa? Que es muy aterrador. No, ya me dio curiosidad. Así que tengo que llamar. A mí no me digas que no tengo que hacer las cosas. Porque si tú me dices a mí que no tengo que hacer las cosas más, voy a hacer las cosas. Entonces, pues ni modo, voy a llamar a ese número. Ay, nanis, les juro, ya me está entrando súper frío. Voy a ver si me puedo meter en el sleeping bag. Que esto ya me está congelando. Les juro que siento los pies congelados. Ay, sí. Sí, sí. Ay, está muy frío. Bueno, no importa. Ay, sí. Se siente muy calientito. Ahora sí, hazme algo, diablo. Ay, no se crean. A ver. Ahora sí, frío, llégale. Vamos a llamar al siguiente número. Me voy a poner seria porque no sé qué me pueda contestar en este número. Uy, qué. Méndigo frío. ¿Oli? Mira, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Estás hablando con Christoph. Christoph. Eh, mira, lo que pasa es que me dijeron que no llamara tu número y quise llamar. Ok, eh, ¿qué clase de servicios se ofrecía? ¿Qué clase de servicios hacen? El único tipo de servicio que hacemos es el de embalsamar. ¿Embalsamar qué? De bush. Ay, no dice. Ajá. ¿Y qué más servicios tienen o solamente eso? También el de crema. ¿Crem? Ay, no. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Es para algún familiar? ¿Es para algún conocido? Es para un muñeco. También nos dedicamos a hacer ese estilo de cosas. ¿Cómo qué cosas? Embalsamar muñecos. ¿Sí? Es un choki. Ajá. Qué jubitón son los chokis, ¿verdad? Ah, supongo que sí. Ok, ¿para cuándo sería? Para las tres de la mañana. Ok. Entonces aquí estaremos. ¿Es en serio? ¿Qué aro? Eh, no, pues es que me dijeron que no llamara este número y... Ay, no, Nani, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Eh, ya no quiero hacer nada. Comprendo. Los escépticos siempre se asustan. ¿Y has hecho esto con más muñecos? Es una información que no te puedo decir. Me gusta ser más los cuerpos humanos. Ay, no. ¿Sabías que siempre se mueven? Es muy extraño. ¿Cómo que se mueven? ¿Los que ya no están vivos? ¿Los desvividos se mueven? Claro, es como si ellos supieran que están ahí conmigo. Ay, no, ¿sabes qué? Eh, que tengas buenas noches, gracias. Bonitas noches. Hermosas. Personita que me pasó este número. Tú eres la que mereces dormir aquí con estos monos. ¿Cómo se te ocurre pasarme el número de ese lugar? No, qué turbio. Les juro que acabo de escuchar un ruido fuerte aquí afuera. Y no sé qué sea, pero tengo que salir. Voy a armarme de valor. Me voy a poner mis zapatos. Me voy a salir de aquí. Y voy a revisar el jardín. Porque de verdad que me da miedo que esté pasando algo afuera de aquí. Tengo que asegurarme de que todo esté bien antes de quedarme aquí. Porque en serio les juro que escuché un ruido súper fuerte aquí afuera. Ok, vamos de salida de nuevo. ¡Qué demonios! Vean qué oscuridad. Ya se apagó nuestra fogata. Personitas, no encuentro mi teléfono. Y afuera no hay nada de luz. Aquí está. Vean mis zapatos, están súper sucios. Quiero que vean esta oscuridad. Por allá se ve la luna. Es ese puntito que se ve arriba. Les juro que escuché algo. Vean la fogata. Ya se apagó toda. Ni siquiera con la luz de mi flash se ve nada, vean. Por aquí está la tienda esta. Ay, les juro. Según yo, el ruido... Creo que de aquí no venía. Estoy con el flash de mi celular. Según yo, el ruido viene de ahí atrás. Ay, Dios mío. ¿Qué habrá sido? Ay, Dios. Ay, Dios. No. No inventen. Personitas, creo que se abrió la puerta de mi patio. Vean, esta puerta, según yo, estaba cerrada. Es la puerta de donde se abre mi casa, como de la parte del jardín. Y está totalmente abierta. Solo que no se alcanza a ver muy bien, pero vean. Está abierta. De hecho, me puedo salir a la calle, vean. Voy a ver si no hay alguien por aquí, pero en el jardín yo no vi a nadie. Sí, vean. O sea, está todo oscuro. ¿Saben qué? Voy a cerrarla. Personitas, no la puedo cerrar bien. ¿Escucharon? No manchen, personitas. No saben que yo mejor me voy a regresar para acá. Se escuchó como un grito, pero según yo, pudo haber sido cualquier persona en la calle. O es lo que quiero pensar. Aquí en mi jardín, la verdad, es de que no se ve nada extraño hasta ahora. Lo de la puerta sí me sorprendió, porque según yo la dejé cerrada, pero no lo recuerdo bien. Y pues, creo que por ahora todo está normal. Entonces, me voy a regresar a la casita de campaña mejor y me voy a encerrar súper bien. Les juro, esto se está poniendo cada vez más turbio. Ok, lo bueno que ya llegué a la casita, vean. Ay no, acabo de regresar y ya vieron lo que pasó después de la llamada. La verdad es que sí me quedé muy paranoica. Tengo bastante miedo, les juro que estoy a dos segundos de meterme a dormir a mi casa calientita, sin ningún muñeco y abandonarlos a todos aquí. Pero les juro que voy a cumplir con este reto, además de que todavía hay más cosas que quiero hacer aterradoras con estos muñecos en esta acampada, porque esta es mi acampada del terror. Este video ya se extendió muchísimo más de lo normal, así que si quieres parte 2, dale like a este video, suscríbete y comenta muchos emojis de diablitos si es que te gustan este tipo de videos. Y pues nada, igual ya sabes que por acá están mis redes sociales. También publico videos cortitos aquí todos, todos los días. En la descripción te dejo mi WhatsApp para que vayas a seguirme. Y pues nada, personitas, yo seguiré aquí pasando la noche con estos muñecos. Decíenme suerte. Los quiero. Bye.